No, me están casando, güey. ¡Ah, güey! ¡Cómo lo vi, carnal! ¡Ay, no! Traigo un lanzafucking papas, güey. Traigo un lanzapapas, güey. Otro chaleco, güey. Hijo de mi pinche madre. Espérense, güey. Lo voy a esconder, güey. Lo voy a esconder, güey. Si no es mío, no es de nadie, güey. Espérenme. Pinche chaleco, güey. ¿Dónde lo podré esconder, güey? Donde nadie lo encuentre. Aquí es la perra basura, güey. ¡Soy muy malvado, güey! Soy una persona con pedos de maldad extrema, güey. Envidioso, malvado y pitudo. Imagínate, güey. No se debe combinar así, güey, las cosas. ¡Ah, la verga! ¿A poco sí? ¿A poco sí? Un bonillo ocho en vio diez estrellas. Ponle un par de climors. ¡No, güey! Una apuntando a cada lado en el cofre. Estás muerto, compas. ¿Y sabes? No sabes, ¿verdad? Ay, ahí vas de pinche rata. Ancho Zapata envió diez estrellas. Saludos pinches troncas. ¡Lo chingué! ¡Lo chingué! ¡Lo chingué, güey! ¡Lo chingué, güey! ¡A la verga, perra! ¡Yo cagué, güey! ¡Lo chingué, güey! ¡Me la llevé a la verga, güey! ¡Le cagué su partida, güey! ¡Le cagué su partida, güey! Echale una rotación maquiavélica, puerca, cerda, marrana. Déjame vivir, culero. Por favor, güey. Nunca te pida nada. ¡Eres un pendejo, mijo! ¡No, por favor! ¡No! 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 ¡Es güey! No, porque así empezamos y así queremos estar con nosotros. ¿Qué pedo ya? Ya, vente, güey, vente. ¿Eres el pana revit? Simón, Simón. Es que me maté un pendejo hace rato. Sí, güey, ten. Lo que puedo darte, güey. ¡Dé enfrente, güey! ¡Ahora, sniper! Ya lo veo, ya lo veo. Cámara, bro. Súbete y vamos por mi bonte. ¿Te lo podrás chingar o no, güey? Tienes que ser un buen sicario, güey. Te voy a pagar por cada pinche muerte que hagas, güey. A ver, ¿cuánto me duras, güey? Te voy a pasar mi tarjeta de copia. A ver, ¿cuánto me duras, güey? Vamos a ganar, cabrón. Ya casi llegamos. ¿Sí juegas chingón o no? A huevos. Agarraste el arma que te digo, güey. ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Aaah! ¡Brother! ¡Vas a ser pendejo, güey! ¡No, ese soy yo, idiota! ¡Pinche sicario culero, güey! ¡Ja, ja, 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 ja. Un poco así, pinche chamaco. ¡Ay, pedo, güey! Subimos por el otro edificio, güey. ¿Crees que tú eres el dueño, amo y señor, güey? Que tú digas cómo haces en las cosas, güey. Soy yo, güey. Yo soy tu maestro. Soy tu padre, güey. ¡HALO ACMAR! ¡Ja, ja, 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 ¡No mames! ¡Qué perra calidad de disparo, güey! Bájase de ahí, compa. Chingar a su madre. ¡Chomierda, güey! No, me pasé de camote, güey. Me pasé de pito, bro, con ese pobre infeliz, güey. ¡No se ve no saben ni qué pedo! ¡No se ve no saben ni qué pedo! ¡Oh, no seas pendejo, güey! ¡No, no, nos vete a la verga! ¡Qué pedo sobrevivió ese, güey! ¡Lo está persiguiendo! ¡Se lo chingó, güey! ¡Ven acá, güey! ¡Enfréntame a mí! ¡Se bajó este, güey! ¡Se bajó este, güey! ¡Ah! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Chinga todo porque llegó otro pendejo a chuparla, chingao! No parece que venga nadie más por aquí. ¡No mames! 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 ¡Argh! ¡No mames! Soy muy inteligente ¿Saben cuál es mi pedo, banda? ¿Saben cuál ha sido mi pedo en la vida en general, güey? Siempre mi pedo en la vida en general Ha sido Ser demasiado inteligente, güey André Reyes envió 10 estrellas Azul celeste ¿Te prefieres la cara del strong con cuerpo de poncho de nigris O la cara de poncho de nigris con el cuerpo de este ¡PINCHE JUEGO DE MIERDA! Hay güey, un güey por aquí ¿Dónde hay que tracer? ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡André Reyes Cordero envió 10 estrellas! ¡Ja, ja, ja! ¡No te pares, güey! ¡No te pares! ¡Lleguen a su madre, güey! ¡No te pares, güey! ¡No te pares! ¡Ay, qué, no te pinche bot, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué perro de delicia, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú por eso ¡Lleguen a su madre, compa, qué güey! ¡Qué viejo! ¡No se pique, güey! ¡No se pique, perro! ¡No se pique, güey! ¡No se pique, güey! ¡JALO! ¡JALO, JALO, JALO! ¡JALO, JALO, JALO! ¡JALO, JALO! ¡JALO! Sí, güey, pues guárdala, guárdala En Google Te mató porque te mataste Con su ataque a Aria, todo pendejo, güey Todo pendejo, güey Con su ataque a Aria, te mató Todo pendejo, güey Todo pendejo, güey